El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha defendido este lunes su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán y ha culpado al gobierno y al ejército afgano del caos que se ha desatado tras el rápido avance de los talibanes y la toma de Kabul. Biden se ha mantenido firme en su intención de acabar con la guerra más larga de la historia de Estados Unidos y ha rechazado las críticas de sus adversarios republicanos y de organizaciones defensoras de los derechos humanos que acusan a Washington de haber abandonado al pueblo afgano. Rodeado de banderas estadounidenses, Biden reiteró su promesa de que no enviará a más hijos e hijas a luchar en una guerra civil que deben resolver los afganos y que no está en el interés nacional de Washington. Además, recordó que Estados Unidos invadió Afganistán en 2001 para evitar que el régimen talibán siguiera dando refugio a los terroristas de Al Qaeda y dar caza a Osama Bin Laden, el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de ese año y que falleció en una operación estadounidense en Pakistán en 2011. El presidente no asumió en ningún momento responsabilidad por el caos que se ha desatado tras la retirada de las tropas estadounidenses, pero sí reconoció que el avance de los talibanes se produjo más rápido de lo esperado. Culpó de ello al gobierno y al ejército afgano, en el que Washington invirtió más de un billón de dólares para darles todas las herramientas para hacer frente a los insurgentes, pero que en muchas partes del país se rindió sin poner resistencia. La caída de Kabul, que se completó el domingo por la noche, ha hecho que miles de civiles huyeran al aeropuerto de la capital con la esperanza de poder salir en algunos de los vuelos militares que Estados Unidos ha organizado para evacuar a su personal diplomático y el de sus aliados. Washington dará por concluida su misión en Afganistán cuando acabe de evacuar a los estadounidenses que se encuentran en el país asiático, lo que calcula que culminará el 31 de agosto.